¿Cómo pues invocará a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerá en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirá quién les predicará y cuántos oirá? Envíame a mí Señor, quiero servir Agradeciéndote a ti por lo que hiciste por mí y dar mi vida por el Señor Y anda a mí Y anda a mí Señor, quiero servir Diciéndote a ti por lo que hiciste por mí y dar mi vida por el Señor Y dar mi vida por el Señor ¿Cómo pues invocará a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerá en aquel de quien no han oído? Tú fuiste el primer error Primer misionero Tú fuiste tu vida Envíame a ti Envíame a ti Señor, quiero servir Envíame a ti Envíame a ti Envíame a ti Envíame a ti por lo que hiciste por mí Y dar mi vida por el Señor Envíame a ti Envíame a ti Señor, te quiero servir Envíame a ti 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 Envíame a ti